No, nosotros no nos adherimos al paro porque eso es opcional de cada que os quiero, digamos. O sea, si vos te querés adherir, por forma de un reclamo a SUBE, porque como SUBE no te da un porcentaje de ganancias, sino que terminás perdiendo y es pérdida de tiempo también, ese es el reclamo que hacen. Pero nosotros no nos adherimos. Y con respecto a la tarjeta SUBE, había un rumor de que no iba a haber servicio. Sí, eso, hoy había llegado un mensaje de SUBE, de que decía que el 29 y 30 iba a haber funcionamiento normal de SUBE. Que cada uno se adhería o no al paro. ¿Y en el caso de ustedes, van a cargar la tarjeta con normalidad? Con normalidad vamos a cargar, sí. ¿Viene mucha gente a cargar la tarjeta? Sí, sí, vienen muchos estudiantes más que nada. Y trabajadores que todos los días van a trabajar a Santa Fe. Claro, sobre todo a Santa Fe. ¿Cuánto es el monto que se puede cargar en la tarjeta SUBE? Mínimo 5 pesos, de ahí en adelante, hasta 1.200. Nico, te escucho. ¿Hay un límite para cargar por usuario, por tarjeta? Son 1.200 pesos por el límite. ¿El límite? ¿El mínimo 5? El límite de 5 pesos y el máximo en 1.200. ¿Te amontona la gente para cargar temprano? Sí, eso sí, a la mañana siempre. Todos los días a la mañana acá se hacen colas hasta la mitad de la terminal por el tema de eso. Y eso que son 4.5 de venta de SUBE.